Vamos a empezar la sesión de hoy del curso de Derechos Sociales y Económicos. Hoy la sesión la vamos a hacer en el marco del bloque de Políticas por el Derecho a la Vivienda. Y en concreto la sesión de hoy es un poco internacional y se titula, bueno, va sobre desahucios alrededor del mundo y las organizaciones sociales o esos movimientos populares que se enfrentan a ellos. Entonces, la sesión está estructurada, vamos a tener tres ponencias, ¿vale? La primera de unos 20 minutos cada una. La primera la va a hacer Lucía Delgado, que es un miembro de la PA Barcelona y portavoz, si no me equivoco. La PA, bueno, es una plataforma de afectados por la hipoteca que lleva ya más de, bueno, lleva unos 13 años aquí en España luchando y pues la primera plataforma, ¿no?, que empieza realmente a hacer frente y a crear todo movimiento social para, organizado especialmente para, ¿no?, parar los desahucios. Después tenemos a Zbu Zikode, que es un activista que nos saluda de, bueno, que viene desde Sudáfrica, ¿vale? Y allí él forma parte del movimiento, esto me lo tengo que mirar, porque tiene un nombre un poco complicado para nosotros, que es Abajlali Base Yondolo. Y ellos llevan ya 16 años organizándose para hacer frente a los desahucios y él nos explicará mucho mejor todo, cómo consiste, en qué consiste en sus acciones. Y después, bueno, esta ponencia va a ser en inglés y vamos a intentar hacer traducción simultánea. Y por último vamos a tener la ponencia de Ayala Ferreira como miembro del movimiento de los trabajadores rurales sin tierra, el MST, en Brasil, que desde Brasil, que es un movimiento que lleva, si no me equivoco, se fundó poniéndose a la reforma agraria y lleva desluchando desde los años 70. Entonces, bueno, sin más, luego sí que vamos a tener, vamos a hacer una pausa después de la segunda ponencia y luego al final sí que vamos a tener, pues, el rato de preguntas y dudas y aclaraciones, etc. Entonces, bueno, sin más preámbulo voy a dar paso a Lucía para que nos explique un poco, pues, cómo se organizan desde la PAH para hacer frente a esa aberración que vivimos cada día con familias siendo desahuciadas de sus casas sin tener ningún lugar donde irse. Así que, Lucía, adelante. Voy a intentar compartir una presentación, a ver si estoy capaz, las tecnologías de Zoom. Es aquí, ¿no? Sí, espera. Sí. Aquí abajo en que diría. Sí, es un particular, un verbo. Mira, qué fácil. Y dices, sí. Ah, qué, perfecto. ¿Lo veis? Sí. Upsis. Bueno. Vale, pues, está en catalán, no sé si, pero yo creo que para irlos siguiendo igualmente os lo pasaré porque dentro de la presentación hay enlaces de vídeos que, como son 20 minutos, no dará tiempo a verlos, ¿no? Pero, bueno, os lo dejo ahí porque yo creo que son vídeos que son, bueno, que al final demuestran un poco más, ¿no? Y se ven más la realidad de lo que es, o lo que no, o lo que hacemos en la PAH. Básicamente, me voy a sacar la mascarilla, ¿vale? Es que si no, no importa. No, vale, no. Vale, básicamente, es que si no da freno, no puedo parla. Bueno, básicamente, os explicaré la experiencia de la PAH, que al final es, ¿no?, una formación basada, pues eso, en la experiencia de estos años, ¿no?, de, como decía Marta, 13 años casi ya de lucha, que realmente, pues, bueno, pues, justamente es, no ha pasado esta experiencia, este movimiento social se ha creado en España en una época determinada, en un marco determinado y que muchas veces, ¿no?, diferentes organizaciones o personas, es como nos dicen, pues eso, que ingredientes mágicos, ¿no?, podemos hacer para replicar la PAH. Pues no, no hay unos ingredientes mágicos concretos, sino que, bueno, pues eso, que seguramente se podrán coger muchas, ¿no?, muchas prácticas, pero no significa que, pues, que si se reproduce igual tenga que pasar lo mismo en otro país, ¿no?, en otro contexto. Entonces, solamente para ponerlo encima de la mesa. He estructurado la sesión como en tres apartados, uno como más largo de explicar qué es la PAH y el apoderamiento de las, o el empoderamiento de las personas, porque realmente, para nosotras, justamente este apoderamiento hará, o hace, mejor dicho, que se creen, ¿no?, vínculos sociales, humanos, para justamente organizarnos para parar desahucios. Sin esos vínculos sociales, humanos, realmente la PAH no sería lo que es a día de hoy. Luego entraré muy rápido, muy, bueno, ¿no?, en la campaña Stop Desahucios, de cómo nos organizamos y un poco perfilar como, ¿no?, reptas, que serían retos futuros, ¿no?, un poco en el momento en el que estamos. Para quien no conozca la PAH, la PAH es un movimiento social que, como decía Marta, nace en 2009, nace en un contexto muy concreto en el Estado español, que es que muchas familias se habían endeudado mediante hipotecas al banco para comprarse una vivienda, porque la alquilería era muy caro y había, pues, justamente, pues, hipotecas que todo el mundo se podía acceder, porque era un crédito muy fácil, ¿no?, el tema de la financiarización, ¿no?, pues, tocó mucho en España. Entonces, debido a, pues, el estallido de la burbuja inmobiliaria y, pues, que hubo un incremento enorme de paro, ¿no?, mucha gente se quedó sin trabajo, pues, muchas de las personas, la mayoría de las personas que se habían hipotecado no pudieron hacer frente a esa hipoteca y la ley actual, porque aún existe, ¿vale?, esto es que, aunque no podía, la gente no podía continuar pagando su hipoteca y no solamente, pues, perdía su casa, sino que quedaba con una deuda de por vida, ¿vale? Entonces, la PAH nace en ese contexto de crisis económica mundial para organizar a las familias que se encuentran en esa situación para cambiar esa ley injusta, ¿no?, nace en ese contexto. Entonces, los inicios fueron muy duros porque, justamente, las personas que se habían hipotecado, que se encontraban en esa situación y que estaban perdiendo sus casas, literalmente en ese momento, en el 2009, cuando la PAH se forma, ya habían habido más de 63.000 desahucios en todo el Estado, o sea, es decir, más de 63.000 familias habían sido desahuciadas de sus casas, pero estaba invisibilizado. La gente lo que hacía, y esto pasa actualmente, es dejar las llaves en el banco y se va, ¿no? Entonces, mucha gente, pues, con problemas de alquiler, pues, se va de su vivienda y son lo que llamamos desahucios invisibles porque no se enfrentan o no pasa por la comitiva judicial. Pero, bueno, entonces, en ese contexto, pues, lo que decía, ¿no?, nace la PAH y con un carácter muy claro de, pues, eso, de cambiar las leyes, la ley impusta, la ley hipotecaria, pero lo que nos encontramos es como personas, como muy hechas polvo, con una angustia, con una desesperación, con realmente, con cuadros de ansiedad y depresión muy elevados, que justamente la hipótesis inicial que, ¿no?, que había gente que se encontraba en esta situación, pues, sí que se cumplía, ¿no?, y que se podía organizar, pero no estaban en una situación justamente para luchar, ¿no?, justamente para cambiar estas leyes injustas, sino con todo al contrario, están en una situación en ser acogidas, en ser escuchadas, en no ser criminalizadas, porque justamente lo que estaba pasando en ese momento es que en la sociedad había un discurso muy, muy hegemónico de que las personas que sabían, pues, las que no podían seguir pagando la hipoteca, se lo habían buscado ellas, no es porque me he quedado sin trabajo por la situación actual, no, no, es porque me lo he buscado yo, ¿no? Y si estás así es porque no has trabajado suficiente, o si estás así es que nadie te puso una pistola en la cabeza, ¿no? Entonces, realmente, la palo que hizo los primeros años de vida fue justamente un trabajo de hormiguita de cambiar un discurso hegemónico de la sociedad y todas las campañas y toda la información que fue generando durante los siguientes años fue muy claramente en desmentir y en poner, ¿no?, la realidad de quién habían sido los culpables o, ¿no?, de la situación en la que vivían las familias y que no eran culpables, sino que eran las víctimas del sistema, ¿no? Durante todo, ¿no?, esto, pues, eso, fue un trabajo de hormiguita y realmente, pues, costó mucho. Hasta el 2010, ¿no?, un año después, no hubo una persona que decidió enfrentarse a su desahucio. Realmente, pues, eso, ¿no?, pues, es como para llegar a entender, ¿no?, pues, que la situación de las familias que vienen y actualmente también pasa que vienen las PAH es, pues, eso, de depresión, ¿no? Entonces, para empoderar a estas personas se necesita, pues, una serie de herramientas que para nosotras son primordiales y es lo que conforman la PAH. Y ahora es lo que os voy a explicar. Nada, lo pone aquí, ¿eh? Pero, sin más, la PAH, yo estoy en PAH Barcelona, pero la PAH es un movimiento estatal que hay asambleas a nivel estatal en muchos municipios, en más de 200, hay más de 200 nodos, es un movimiento apartidista, gratuito, que practica el asesoramiento colectivo y la desobediencia civil pacífica. Entonces, para nosotras el pilar fundamental de la PAH es este asesoramiento colectivo, que es justamente un espacio de ayuda y acción, que decimos, ¿no?, donde familias, personas que se encuentran en una situación de pérdida de vivienda, ya sea, evidentemente, ahora hemos evolucionado, ya no solamente hablamos de hipotecas, sino que justamente, por ejemplo, en Barcelona, sobre todo, las personas que acuden son con problemas de alquileres y ocupación, mayoritariamente, pero también, pues, trabajamos el tema de hipotecas, pues, las personas acuden a este asesoramiento a buscar justamente una solución a su paso, ¿no? Entonces, en este asesoramiento se generan, pues, como unos vínculos también, ¿no?, y como una, ¿no?, no sé cómo decirlo, como un espacio de ayuda mutua en la que la familia, la persona que se encuentra con esta situación, siente, ¿vale?, la experiencia de otras personas que han pasado por su misma situación, que son esas personas las que, además, le están dando consejos y la están asesorando, y que, además, ha visto que ha resuelto el caso, ¿no? Entonces, en esa sinergia, en esa dinámica, en ese caldo de cultivo de gente nueva, de gente más antigua, de gente, pues, con... ¿no?, que ha pasado ya por ese momento, ¿no?, que llega una persona por primera vez, pues, se hace como una catarsis, ¿no?, muy mágica, ¿no? Yo siempre digo que quien pueda que vaya alguna vez a un asesoramiento colectivo de la PAC que tenga cerca, porque se genera, pues, justamente un romper el silencio, ¿no? Porque mucha gente lo que vive esto en soledad, vive, pues, un momento en que, pues, eso, como un fracaso personal, no puedo pagar el alquiler y estoy, pues, le estoy fallando a mi familia, ¿no?, estoy fallando a mis hijos, ¿no? Y eso, pues, lo... Poco a poco, yendo a las asambleas, pues, se rompe esa situación. No estoy cogiendo el tiempo, pero bueno. Vale. Vale. Entonces, básicamente, para nosotras es muy, ¿no?, lo que hemos hecho es, para que se pueda replicar en cualquier PAC, ¿vale?, hemos creado mucha documentación, ¿vale?, y hay, pues, el libro verde en la PAC, que básicamente es lo que hacemos o explicamos, pues, de las experiencias que hemos acumulado, pues, asesoramientos, ¿no?, tanto jurídico como más vivencial, y eso lo tenemos colgado siempre en todas las webs, igual que un montón de documentos útiles, jurídicos, que utilizan también abogados, justamente, pues, para parar desahucios, ¿no?, o para, pues, presentar y conseguir alquileres sociales, o, bueno, hay un montón de documentación, y, como digo, siempre abierto, que todo el mundo gratuito, que todo el mundo se lo pueda descargar, y que, además, alguien que quiera replicar, pues, una PAC, lo pueda, lo pueda hacer, ¿no? Estos son las, las, ¿no?, un ejemplo de asesoramientos que hacemos, que hacemos, pues, en Royalna, nosotros practicamos, el, ¿no?, somos un movimiento social que practicamos el asamblearismo, y todo se dispute, ¿no?, de forma colectiva, no es, no hay una persona que se dedica a coger los casos de alguien y de resolver el caso, ¿no? Nosotras practicamos, pues, como veis en las fotografías, pues, el asamblearismo en todas las dinámicas de la PAC, tanto en el asesoramiento colectivo como en otras comisiones, porque nos, bueno, tenemos un montón de comisiones para ir trabajando y elaborando, pues, campañas o diferentes, pues, acciones que podamos hacer, ¿vale? Otra pata, como muy importante, que aquí tiene que ver con el tema de los desahucios, ¿vale?, es, pues, las acciones colectivas. Aparte de ese asesoramiento colectivo donde reciben esta información, ¿no?, y resuelven dudas o más de experiencia y crítico, una de las partes, una de las patas importantes es practicar la desobediencia civil pacífica, ¿no? Y no lo hacemos porque sí, sino lo hacemos porque nos funciona y nos ha funcionado, ¿no? Como decía antes, hasta el 2010 no paramos el primer desahucio y además fue en un pueblo cerca de de Barcelona, no fue ni en Barcelona, que fue un señor se llama Luis que vivía con su hijo y al final decidió en la... bueno, un pueblo de aquí decidió, pues, enfrentarse al desahucio, pero durante todo ese año habían venido un montón de personas pero todas dejaban las llaves en el banco o no querían porque es un momento también muy, muy traumático y muy violento, ¿no? Puede ser no mejor violento de físico, sino también psicológico. Entonces, os dejaré, os pasaré esto porque está el vídeo del primer desahucio, cómo paramos el primer desahucio y básicamente lo que hicimos fue un poco, lo pensamos muy mucho y lo que hicimos fue, bueno, experiencia, ¿no? Y prueba y error. Tuvimos que alquilar un autocar para ir a parar ese desahucio porque, claro, como decía, no estaba en Barcelona entonces alquilamos un autocar, nos fuimos todas a parar ese desahucio con pancartas y con roles determinados, ¿no? Unas personas iban a encargar de estar con Luis, ¿no? Haciéndole apoyo psicológico y moral, otra persona iba a estar mediando con la policía, otra persona iba a estar atendiendo a medios, otras personas pues iba a estar controlando, ¿no? También la gente que participaba en el desahucio y al principio de cada desahucio ahora ya no lo hacemos porque ya como la gente ya sabe por desgracia hay tantos desahucios en España que todo el mundo sabe cómo comportarse de una manera o qué hacer en un desahucio pero antes no, era la primera vez entonces leíamos un documento que era un protocolo que hicimos de desahucios de hola somos la PA si estás aquí es porque quieres parar el desahucio de manera solidaria de este vecino te pedimos que hagas tal cosa pues que no entres en conflicto con la policía hay gente mediando y tal este protocolo también está en la página web de la PA todos lo colgamos y justamente a partir de ese desahucio a partir de también del vídeo que hicimos conseguimos materializar lo que ya hacía tiempo que pensábamos que es pues esa palabra que al final ya todo el mundo la utiliza pero no pero se hizo como muy muy en ese momento como cogió forma el si se puede si se pueden cambiar las cosas si se puede pues parar un desahucio entonces a raíz de eso que ese desahucio lo paramos en diciembre del 2010 aquí en España llegó el 15M al cabo de los pocos meses entonces con todas estas con este protocolo con este vídeo con un auge en el 2011 de desahucios lo que conseguimos es a través del 15M es que en un montón de asambleas de todas las ciudades se crearan comisiones stop desahucios en donde la gente se organizó a nivel estatal para parar desahucios de gente que no conocía y fue como un momento de catarsis justamente porque el 15M lo que hizo es que la PAH pudiera crecer y expanderse porque expandirse en todo el estado entonces muchas de estas PAH al final lo que hay de estas asambleas de stop desahucios al final se convirtieron en PAH cuando el 15M pues se perdió fuerza pues al final se convirtieron en PAH y es lo que nos hizo pues crecer a nivel estatal entonces otra de las de las patas de la PAH son las asambleas ¿no? al uso que justamente toman importancia porque apartan aquello del caso personal ¿no? y toma conciencia la persona de que ese problema que tienen que es individual o ellos creen que es individual no es individual es un problema colectivo y a través de estas asambleas que llamamos asambleas de organización interna se generan estas dinámicas donde las personas conectan con el movimiento y entienden pues que si se quiere que se vaya a parar su desahucio pues una de las frases que decimos es el hoy por ti y mañana por mí ¿no? entonces ahí se conecta pues para justamente hacer o pensar campañas más de acciones colectivas como puede ser pues aparte para un desahucio cambiar leyes ¿no? pues cambiar a nivel ahora estamos tratando una ley a nivel de Cataluña pues justamente si cambiamos esas leyes injustas pues dejarán de haber desahucios porque nosotros estamos pues justamente proponiendo cambios legislativos para que no hayan estos desahucios entonces voy muy rápido porque voy súper mal de tiempo vale otro tema súper importante para apoderar a las personas empoderar a las personas son justamente la autoformación o los talleres ¿no? porque nunca nadie nace aprendido y una de las cosas que es potente en la PA es justamente en que todas somos capaces de hacer todo yo por ejemplo no tenía ni idea de hipotecas ni de hacer nada ni de páginas web y luego pues mira me inicié en la PA y me ha tocado hacer de todo y hasta yo qué sé hasta pancartas y eso la web de la PA y hacer un montón de temas de comunicación ¿no? entonces al final en la PA la gente se vuelve experta muchas veces a nivel jurídico también ¿no? porque es verdad que muchas personas que están que llevan tiempo asesorando en estos asesoramientos colectivos saben más que a veces que muchos abogados ¿no? porque la problemática de la vivienda ha sido tan cambiante a nivel estatal que se han hecho pues eso un montón de cambios legales que la gente está al día ¿no? entonces básicamente lo que hacemos es talleres de formación no existe esta escuela de la PA en la que si hay una necesidad de algún tipo de formación pues pues la hacemos y hacemos talleres pues básicamente ¿no? temas de organización y comunicación son muy importantes somos mucha gente nos organizamos y comunicamos por tanto internamente como externa utilizamos pues los canales de redes sociales ¿no? los habidos y por haber y justamente una de las cosas también importantes es el tema de la resolución de conflictos pero voy súper rápido entonces todo esto lo hacemos a nivel local pero también hay una parte ¿no? que justamente para crecer y para tener esa potencia que podemos hemos llegado a tener pues ¿no? lo encajamos a nivel autonómico y a nivel estatal ¿no? y cada a nivel por ejemplo autonómico nos reunimos todas las Paz de Cataluña una vez al mes y a nivel y a nivel estatal nos reunimos cada dos o tres meses aún así pues existen cada día a la semana pues diferentes comisiones que trabajan de forma autónoma justamente para dar ¿no? trabajar temas concretos para avanzar para estas asambleas entonces como comentaba esto es una foto de cuando paramos un desahucio un día como hoy que llueve ¿no? una de las cosas que es muy importante y aún no había comentado en la Paz es que tenemos un carácter alegre ¿no? yo creo que eso eso nos define ¿no? o sea nosotros celebramos cuando podemos estar perdiendo la casa tenemos ¿no? la familia destructurada pero tiramos para adelante ¿no? es como es una cosa que pues ocupamos una vivienda ocupamos una oficina del banco para exigir reivindicar de un caso concreto pero lo hacemos con globos y con fetis ¿no? y eso hace que la ciudadanía en general sienta también simpatía por nosotros porque también lo que hace también es pensar que nosotras la gente que viene a la Paz casi todos son madres con menores ¿no? entonces pues como madre pues quieres que tu hijo esté en un lugar más o menos seguro aunque venga la policía pero bueno que sepas que pues no 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 se están tirando piedras ¿no? porque eso hace que la gente venga también a las asambleas que vengan las acciones y tal entonces durante todo este tiempo como comentaba hemos parado pues miles de desahucios no lo hemos contado pero seguro que no sé miles miles y básicamente nos hemos como profesionalizado ¿no? cuando vamos a parar un desahucio lo último que se hace pensar que es eso hay un trabajo invisible justo para que no llegara a la puerta del desahucio ¿no? de la persona si no se se ha conseguido parar antes y ahora explicaré cómo pues si convocamos una convocatoria a estos desahucios públicas para que todo el mundo solidariamente se vaya a la puerta y pare ese desahucio entonces nosotras pues como decía ¿no? gracias a la presión que hemos tenido y a la ¿no? a la fuerza que hemos tenido durante estos años tenemos interlocución con algunos bancos ¿vale? con algunas entidades financieras entonces depende que ¿no? a la familia pues se le dice pues ves a servicios sociales ves a las oficinas de vivienda si no tienes abogado de oficio pídelo ¿no? es como una serie de herramientas de instrucciones para presentar documentos jurídicos para parar desahucios ¿vale? pues hay diferentes mecanismos pues que existen para paralizar durante un tiempo el desahucio entonces utilizamos ¿no? todo lo ha habido por haber entonces si estas funcionan estos mecanismos no funcionan pues convocamos al desahucio que cuando convocamos al desahucio es lo que comentaba hay una serie de personas y una comisión específica que se que se encarga de que todo vaya bien ¿no? y pues normalmente el 90% de los desahucios los paramos y a lo mejor pues un 10% no ¿no? o un 1% no entonces cuando no se para un desahucio básicamente lo que hacemos es exigirle a la administración un realojo digno ¿no? porque sí que lo que encontramos es que durante un tiempo ahora ya no tanto porque hemos hecho mucha presión pero al menos aquí hubo bueno los realojos de las de las personas pues eran pues mejor estaban conviviendo pues una familia entera en una habitación de un hostal durante meses pues evidentemente sin los niños sin poder hacer los deberes en una zona tranquila sin poder cocinar o sea realmente en una situación bastante mierder entonces lo que se intenta desde la PAE es también hacer ese seguimiento después de si hay un desahucio ejecutado básicamente sería eso y como último último pues explicaros que hemos sido super nos hemos perfeccionado tanto que como decía hemos parado casi todos los desahucios paramos casi todos los desahucios entonces los malos bancos fondos de inversión se inventaron se inventaron como un ¿no? un procedimiento que son los desahucios abiertos que justamente en el 2019 empezaron a hacer muchos desahucios abiertos que son los desahucios abiertos son desahucios sin fecha te dicen que a partir de tal día te pueden desahuciar pero no te dicen cuándo ¿no? entonces esto realmente lo hicieron para el poder judicial que es bastante conservador aquí no todos pero en general sí es bastante conservador aquí en España más pues el poder que tienen los lobbies económicos idearon con estos desahucios abiertos que gracias pues justamente a los movimientos sociales y a la presión que llegamos a hacer creamos una campaña justamente para denunciar esta práctica y a día de hoy hacen pero nosotras al menos hemos visto que totalmente se han no los llevan a la práctica básicamente y que justamente es una de las pequeñas victorias que conseguimos parar bueno protocolos sé que están desactualizados con la policía y los juzgados que no son demandas que vamos teniendo y vamos justamente pues exigiendo queda mucho trabajo por hacer entonces como para finalizar solamente comentaros que poner datos de desahucios del segundo trimestre del 2021 que aún así a nivel estatal a raíz de la pandemia se generaron unas medidas en teoría que prohibían los desahucios entonces estas medidas realmente desde la playa lo criticamos que son insuficientes porque no prohíbe todos los desahucios prohíbe solamente algunos ¿vale? debido al coronavirus y tal entonces aún así teniendo una moratoria estatal de desahucios que finaliza ahora el 28 del 2022 esto está mal pues eso ¿no? dar exponer ¿no? que ahí pues se siguen habiendo 11.000 desahucios a nivel estatal teniendo medidas proteccionistas ¿no? realmente lo que estamos preveyendo es que una vez que decaigan estas medidas haya un tsunami de desahucios de más de 79.000 hemos contabilizado a nivel estatal entonces realmente necesitamos leyes garantistas que protejan a la ciudadanía de una vez por todas que no solamente pongan freno a los desahucios sino que den alternativa habitacional que para nosotras es lo primordial porque al final lo que hemos visto es que puedes posponer o parar el desahucio pero al final se va a ejecutar ¿no? al cabo del tiempo entonces lo que necesitamos son leyes garantistas y exigir pues a los a los responsables de esta situación que son en este caso bancos y fondos de inversión que han sido rescatados con dinero público pues que pongan a disposición esas casas ¿no? que se quedaron de todas las otras y yo con esto creo que me me ha alargado también vale muchas gracias Lucía y como vamos un poquito justitos de tiempo ya vamos a dar paso seguidamente a Sbu y bueno y vamos a ver cómo funciona esto de la traducción simultánea Sbu whenever you're ready you can get started thank you Marta can you hear me very well now yes we can hear you great thank you so much for having me I just want to thank the observatory desk for organizing this meeting this session and I'm very delighted to you know engage with you all but I am particularly happy to see Ayala Ferreira from the MST and just behind me Ferreira you will see the MST flag just here in my office so strength to you and I'm just going to try to be as slow as possible so that you guys can hear me well hola yes I'm going to talk about the evictions and foreclosure and popular movements as I was asked and I must say again my name is Zibu Zikode I am the founding president of the slum dwellers movement Abashali so don't worry about pronouncing it you can say ABM so that's the organization of the Shack dwellers that was formed in 2005 vale voy a empezar a traducir bueno primero nos manda a todos un saludo agradece mucho que la hayamos invitado al curso saludo en especial a Ayala creo que tiene algo de su movimiento en su despacho que a lo que ha hecho referencia y nada y nos informa que hoy viene a hablarnos de desahucios de ejecuciones hipotecarias y de su movimiento social del cual él es presidente y membro fundador vale que hemos quedado que para no liarnos lo vamos a nombrar por sus iniciales que son ABM yes the vision of Abakhlali this organization vision obviously Abakhlali struggles to build a just and equal society based on respect and dignity for all humankind yes so the mission of Abakhlali to improve their lives and the living conditions of the shark dwellers and the poor with special focus on accepting the human dignity of all shark dwellers and the poor in South Africa vale la misión no primero nos ha hablado de la visión de esos principios y ahora nos comenta que la misión en concreto de este movimiento es el de mejorar las vidas y las vidas y las condiciones de vida de los ocupas y de las personas pobres poniendo el foco especialmente en asegurando y garantizando la dignidad humana de los ocupas y de las personas pobres en Sudáfrica vac knowledge about the eviccions and foreclosure i hope you guys understand the difference between evictions and foreclosure up i am talking um on the experiences that we have as the shop dwellers and the people who are living in slums Vale, o sea, nos va a hablar de desahucios y de ejecuciones hipotecarias y marca como la diferencia entre esas dos vías de al final pues ser desahuciado y bueno, nos va a explicar un poquito el contexto de cómo en Sudáfrica en el caso de los ocupas pues se llega mediante esas dos vías Yes, so evictions are often the forced removal of persons, families, and communities out of their land Can you repeat that? I didn't quite hear the first part Yes, I'm saying evictions, just like foreclosure, refers to the forced evictions of people individual, families, or the whole community out of their lands or out of their property Vale, cuando habla de desahucios o de ejecuciones hipotecarias a lo que se refiere es cuando las personas, ya sea personas individuales, familias o comunidades enteras son expulsadas de sus, bueno, de sus tierras Yeah, so the right to the city, territories and land remains highly contested in Sudáfrica and across the world. As you will know in Barcelona City is not an exception Yeah, it is most unfortunate that this right excludes indigenous people, the poor and the working class Those who live in flats, whether renting or owning, finding it difficult to afford today's living costs Las personas que viven en pisos ya sea que estén alquilando o que sean propietarias de esos pisos encuentran muchas dificultades a la hora de poder sufragar los costos de vida actualmente This happens quite often as large number of people migrate into cities for a better economic opportunities Esto pasa todavía más a menudo a medida que muchas personas emigran hacia las ciudades para buscar oportunidades económicas mejores This migration is both urbanization and migrations of people coming from the region or from other regions or from other countries or from rural areas from the countryside On the other side, our cities are unable to accommodate the influx of people coming into the cities A la vez las ciudades no tienen capacidad para acomodar a todas las personas a este flujo de personas que están llegando a las ciudades The city governments and landlords start to raise rents and cost of living becomes very expensive Los gobernantes de la ciudad y también los propietarios empiezan a aumentar el precio de los alquileres y de los costes de vida Y como consecuencia los costes de vida se vuelven también más caros Of course, there are other factors that force the city governments and learn lots to raise rents and rental costs such as the rise in fuel crisis and other costs También hay evidentemente otros factores que llevan al aumento de esas condiciones de vida como puede ser el aumento del precio de la gasolina u otros Yeah, so evictions are either lawful or unlawful I know evictions are not acceptable, but in terms of the law, you've got either lawful evictions and unlawful evictions Vale, nos cuenta que los desahucios siempre son injustos, pero que en términos estrictamente jurídicos En Sudáfrica nos encontramos con dos tipos de desahucios o ejecuciones hipotecarias que derivan en desahucios Y son los que están según el marco de la ley, los legales, los vamos a nombrar legales y los ilegales Yeah, let me talk about lawful evictions, which is not good The fact that is law, is lawful, it doesn't mean that it is acceptable, it is always bad, there is no good evictions Primero va a hablar sobre los desahucios legales, pero reitera y pone énfasis en el hecho de que sean legales no quiere decir que sean aceptables ni que sean justas Y que siempre tenemos que luchar contra ellas, aunque se estén dando dentro de los marcos legales y de los procedimientos que el Estado prevé para llevarlos a cabo Yes, lawful one will often undergo a court process and the existing legislations help to regulate that In other words, somebody who has to go to court in order to evict people lawfully This one allows an opportunity for those facing evictions to defend these evictions in courts Vale, este primer grupo del que va a hablar, que son los desahucios legales Bueno, necesariamente la persona que quiere desahuciar a otra persona, es decir, la propiedad necesariamente tiene que ir a los tribunales y tiene que empezar un procedimiento legal para llevar a cabo ese desahucio acorde a la legislación vigente en el país Esa manera, ese tipo de desahucios permiten que las personas que van a ser desahuciadas o que están en riesgo de ser desahuciadas puedan defenderse en los tribunales de ese intento o de esa demanda de desahucio It gives them an opportunity to explain their personal circumstances and why the court should protect them should they are unable to find themselves on alternative accommodation If they are unemployed and the court is satisfied that their eviction could lead to homelessness Then the court could impose a condition and rather place the cost of providing an alternative accommodation to the one bringing an eviction application Esta oportunidad de defenderse en los tribunales les permite explicar sus circunstancias personales y por qué los tribunales los deberían proteger si son incapaces de encontrar una alternativa habitacional para sí Si, por ejemplo, no tienen trabajo y los tribunales están convencidos o quedan convencidos de que el desahucio conllevaría una situación de sinogarismo Entonces el tribunal puede imponer como condición que esa propiedad tiene que facilitar o proveer una alternativa habitacional Yes, the good thing about this one is that even if the court is going to grant an eviction but it provides conditions that those who are evicting you must bear a cost and find you an alternative adequate accommodation So in other words, no judge, at least in the South African law, would permit evictions that would lead to homelessness So if you lose in court, but at least the judge would ask the person that evicts you to provide you an alternative accommodation So that nobody is left homeless Vale, entonces, como comentábamos Aunque, aun en el supuesto de que se pierda la demanda y por lo tanto se acabara dictando un desahucio El tribunal, si se cumple con esas otras condiciones que llevan a la situación de que llevarse a cabo el desahucio Esta persona se acabaría encontrando en una situación de sinogarismo El tribunal puede ordenar el desahucio sujeto a la condición de que se proporcione una alternativa habitacional Para esta persona o esta familia Entonces, lo que comento es que en el caso de Sudáfrica no puede haber un tribunal que dicte un desahucio Que lleve, que tire adelante un desahucio, si no se ofrece una alternativa habitacional So if no alternative accommodation is provided, it means no eviction is going to proceed So the court, the judge, force the person that apply for eviction to actually provide alternatives So if there are no alternative, then there are no eviction That's how the goodness of the law can be Otra vez, reiterar que si no se facilita esa alternativa habitacional Y existe una situación que pueda llevar a una situación de sinogarismo No se llevaría a cabo ese desahucio Por lo tanto, en ese sentido, las leyes sí que protegen a la persona o a la familia Que puede llegar a una situación de sinogarismo Como pudiendo obligar a la propiedad a facilitar esa alternativa habitacional Yeah, let us now talk about unlawful evictions Not that the lawful one was okay But that's what the law says I know Brazil has some progressive law in as far as evictions are concerned But let us talk about the unlawful one So the unlawful evictions in most cases are violent and often at a gun point Are carried at a gun point Vale, ahora vamos a entrar a hablar sobre los desahucios ilegales Vuelve a comentar que eso no significa que los que son legales sean aceptables Pero se hacen en el marco de la ley Y estos son los, ahora vamos a hablar de los desahucios ilegales Que se ejecutan al margen de la ley de los procedimientos institucionales previstos para ello Comenta que en estos casos los desahucios pueden llegar a ser muy violentos Y que incluso se pueden ejecutar a través de amenazas con pistolas Sometimes the people's belongings, personal belongings, get confiscated or even burned down by the police or land in Virgin Union law enforcement, like in case of South Africa So that's how harsh the state can be The people's belongings can be thrown away, they can be confiscated, they can be burned down or destroyed during these evictions En estos casos, en estos desahucios ilegales, explica que las cosas de las personas, sus pertenencias pueden ser confiscadas o incluso quemadas o destruidas por parte de la policía O por lo que se llama las unidades de invasión de la tierra O en general cuerpos de fuerzas de seguridad del estado en el caso de Sudáfrica Pueden llegar a ser muy fuertes y muy crueles la respuesta del estado en este tipo de desahucios Activists get beaten, they get arrested, sometimes they get tortured in the police cells or even killed So like in our case in ABM we have lost 18 activists during the period of 10 years Who have been killed during evictions by security forces, the police and the land invasion unit or law enforcement or city government police Explica que estos desahucios pueden llegar a ser muy violentos, que las personas son agredidas, también pueden ser detenidas e incluso a veces han sido asesinadas en el transcurso de estas protestas Explica que en su organización en los últimos 10 años han llegado a perder 18 activistas que han sido asesinados por las fuerzas de seguridad del estado O por esas unidades especiales de invasión de tierras que directamente han terminado con la vida de 18 de sus activistas They are carried out in this way, unlawful and violent, simply because many poor communities and families and the working class people do not know their rights So, now when we go to court, then the judge can give us interdicts, meaning it can stop the municipality, the landlords or anybody from evicting people So, that is why sometimes the law is good, because it can be used to protect families who are facing foreclosure, who are facing evictions Vale, explica que estos desahucios ilegales se pueden parar si las personas van a los tribunales y denuncian esta situación Los tribunales sí que tienen la potestad de parar al ayuntamiento o a la propiedad que esté intentando llevar a cabo ese desahucio Si se defiende bien en los tribunales se puede conseguir una resolución del juez en el que prohíbe esos desahucios ilegales Yes, sometimes the city government or landlords continue to evict people even when we have a court interdict that protects you from being evicted, so they become law unto themselves, so in that case the law sometimes does not help because you can have a protection from the judge, from the court, but they still evict you A veces, aunque se tenga ya esa resolución de los tribunales que prohíbe ese tipo de desahucios, el ayuntamiento o las propiedades igualmente los llevan a cabo, por lo tanto, la ley ya no nos protege It is for this reason why popular movements like ABM, MST have to organize to resist in streets and in courts and this is what we do Es por este motivo que ya existen los movimientos como el ABM que tienen que resistir en las calles y en los tribunales para evitar que se lleven a cabo esos desahucios que además ya han sido declarados como ilegales por parte de los tribunales pero que los que los llevan a cabo pues no les importa This brings me to a next question of organizing to resist evictions, to resist foreclosure We must organize, we must build power of the people from below, we must build knowledge, we must build solidarity, we must build unity in order to resist foreclosure, to resist evictions, any form that discriminate against people and families Explica, bueno dice que esto ahora nos lleva al siguiente punto que es el punto de la organización de la organización contra los desahucios y contra las ejecuciones hipotecarias Dice que la única solución ante todo esto es la organización, generar vínculos de solidaridad y de unidad desde abajo que nos permitan resistir y plantar cara a estas injusticias Yes, resistance by organizing becomes key in opposing evictions and foreclosure For those of us who are believing in democracy, in the people's power, popular resistance becomes key That is why I am now going to focus on the act of organizing using tactics and strategies Vale, pues bueno explica que para enfrentarnos a los desahucios la organización es clave y la creación de los movimientos populares y de la resistencia popular es imprescindible para hacer frente a los desahucios y por este motivo ahora va a centrar el próximo rato de la presentación en hablar más concretamente sobre estrategias y tácticas que llevan a cabo en el marco de su organización Hay principalmente dos estrategias y tácticas que llevan a cabo y en la resistencia popular, digamos, en los movimientos populares que son lo que sería el activismo directo y la acción directa Yeah, under direct advocacy, what do we do? It's when we do presentation about the organization about the building the power of the communities advocacy and do presentation about the vision and the mission of our organization as a way of winning the hearts and the mind of the people We do mobilizing, we have monthly general assembles and meetings, speaking to communities All of that is under the direct advocacy when we try to engage communities so that we can win the minds and the hearts of people so that they can be on our side and speak in one voice En el marco de la abogacía directa, una de las tácticas que dentro de esta estrategia, una de las tácticas que utilizan es la presentación, la presentación directamente de su organización para crear el poder entre la gente, de ganarse, digamos, a la gente explicando cuál es su misión lo que nos comentaba al principio, cuáles son los objetivos de su organización y sobre todo con la intención eso de generar empatía dentro de la comunidad y de ganar lo que él cito textualmente dice los corazones y las mentes de la gente para tenerlos a su lado y que la gente se posicione, se sienta interpelada, se sienta parte de este movimiento y del lado de los desahuciados Yeah, third one, direct advocacy. Now, direct action means campaigns, it means protest, it means picketing, it means sit-ins in government offices or in the landlord's property. It means occupation of land and occupation of vacant and unused homes. People cannot be homeless when there are homes that are empty. So we occupy those empty homes, we occupy vacant land. This is part of the direct action in order to make sure everyone has a home. Vale, me he dejado en el punto anterior, también había hablado de movilizaciones, de diferentes movilizaciones y de sus asambleas mensuales. Y entonces ahora hablaba ya de la segunda estrategia que es la de la acción directa entre las cuales pues hay realización de campañas, protestas, también como asentadas en oficinas del gobierno, ya sea a nivel municipal, a nivel nacional y también la ocupación, ¿no? Y también la ocupación, ¿no? De tierra o de casas, de pisos que estén vacíos, ¿no? Y ponía o resaltaba que no puede ser que haya personas que se estén quedando sin casa, que estén desahuciando sin alternativa habitacional mientras existen pisos, casas o tierras vacías, ¿no? Entonces todo eso forma parte de la acción directa de la organización. So the last part that I want to share with you, which has helped us in navigating all the challenges of evictions and foreclosure, we use three strategies now as a bachali. I was talking about the general strategies and tactics, now I am talking about the strategies that we use as a bachali. Ahora nos va a hablar de, fruto de todo esto que comentaba, las tres estrategias principales que utilizan ellos como su organización, como su movimiento, el ABM, en el marco de toda esta lucha que hemos ido contextualizando. El primero es la estrategia política o el poder de la gente, como también lo llaman. Esa es la primera estrategia. So in this strategy, we work so much to educate ourselves, to educate our communities, to build their power, to make them informed of their situations, but to organize them, build unity and solidarity between and within the working class communities. In this strategy is used because the working class people do not have money, do not have money. el poder del dinero, todo lo que tenemos es el poder de la unidad, por eso es por eso que nos centramos en la unidad y la solidaridad en la diversidad. La discriminación. It got frozen again. Yeah, sorry. Yeah, so we understand the power of the people and we know when we are united, the enemy, which could be estate, it could be the landlord, it could be the corporates. They are scared when we speak in one voice, when we are together. So we use the power of masses to scare the enemy. Dice que ellos entienden que el poder real de la gente, que es lo que se tiene que utilizar contra los enemigos, ya sea el enemigo, el Estado, la propiedad o en la forma en la que se manifieste en ese momento. Y explica que cuando ellos utilizan un poco el miedo, de que cuando ellos están unidos, cuando la casa trabajadora está unida y tiene una sola voz, una sola voz contra los enemigos, son ellos los que tienen miedo. That was the first strategy. The second one is the media, the use of media. We use media because we can expose corruption, we can expose the violation of human rights, we can expose how inhuman the system can be, we can expose how greedy the landlords and corporates can be. Dice que, bueno, esa es la primera estrategia, ¿vale? Y la segunda estrategia es utilizar los medios de comunicación. Esto le sirve para exponer las injusticias, exponer las violaciones de derechos humanos, para exponer cómo de inhumano el sistema puede llegar a ser, y también, por ejemplo, cómo de avariciosos pueden ser los propietarios o las corporaciones, etc. Yeah, we all know, we all know the power of media. It could be a print media, it can be a television or radio. We know the power of media when we use the media correctly. But the last strategy that we use is called litigation, where we use the law, we use the courts, not only as a defensive tactics, but also as a sort. In other words, we use law in our favor, not only to defend cases in court, but to advance our cause as well. Entonces, bueno, todavía en el marco de esa segunda estrategia, recuerda que, bueno, que el poder de los medios de comunicación, ya sea la tele, la radio, los periódicos, es muy fuerte cuando lo utilizamos correctamente. Después, habla de la tercera estrategia, que sería la litigación. La litigación, sí. La litigación, dice que la utilizamos, la utilizamos, la utilizan a su favor, cuando la pueden utilizar, y tanto, sí que la utilizan por un lado, ¿no?, para ganar casos a su favor, pero también como parte de la estrategia de ver cómo conquistas en su lucha. Yeah, these three strategies have helped us. We have successfully organized. So, we have more than 100,000 members in our organization. So, we are one of the biggest movements here in South Africa after apartheid. So, we've used those strategies to organize and to build power of the people from below. So, I am rounding off because of time. But I do want to say that in order to successfully organize, we need to speak the language of the people. We must speak the local language. We must get our language correct so that indigenous people can understand and everyone that we organize can be part of our strategy so that we can build the power of the working class in order to resist their foreclosure. Explica también que su organización tiene más de 100,000 miembros en Sudáfrica y que esa estrategia que ellos utilizan de construir el poder desde abajo es la que se ha llevado en diferentes movimientos sociales desde el apartheid y que para conseguirlo es necesario hablar el idioma de la gente. Eso quiere decir, pues, hablar en el caso de los indígenas, pues, poder hablar su idioma y también hablar el idioma de la clase trabajadora para que nos puedan entender y para poder construir realmente ese poder de la gente desde abajo. As activists, as leaders, we must know our constituency. We must know our communities. We must know our people. It's very important that we understand them so that we speak their language so that they can organize with us. And then we have used arts and music to keep people together, to organize so that people can enjoy while we are struggling, while we are resisting eviction. So it's important to use arts and music in our organization so that we do not bore young people, so that everyone can enjoy being part of organizing. So, in that way, we will know our people and, therefore, we will be able to win the hearts and minds of the people against the warlords, against the landlords who want to keep us homeless. Reitera que es muy importante entender a la gente para poderla organizar, entender realmente a las comunidades para poder generar esa cohesión entre la clase trabajadora, hablar su lengua y no solo la lengua, sino el lenguaje que nos entendemos como manera de relacionarnos. Y también utilizar, que ellos utilizan, por ejemplo, el arte o la música durante sus protestas y durante sus actividades y sus acciones, también para que la gente pueda disfrutar de estar organizados, puedan disfrutar de la organización, no se aburran, tampoco la gente joven, sino que no lo vean como algo aburrido, sino como algo en lo que también están disfrutando y están formando parte de la comunidad. Y así poder conseguir, lo que comentaba al principio, ganarse los corazones y la mente de la gente para hacer frente a todos esos propietarios y a esa gente que los quiere desahuciar de sus casas y dejarlos sin techo. Y ya para terminar, nos dice que la gente unida jamás será vencida. Bueno, nos agradece de nuevo la participación y haberlo escuchado. Y bueno, ahora le voy a hablar un momento en inglés. Pero bueno, vamos a pasar ahora a Ayala y luego ya sí que vamos a hacer el turno de preguntas de todos. O sea, guardaros las preguntas que tengáis para el final. Ms. Boo, now we're going to... Ayala is going to speak next and then for the questions we will wait until the end of the session and we will do them all together. All right. And thank you so much for your presentation. It was very educational and very enlightening and it was very cool to hear. Vale, pues ahora sí, ya damos paso a Ayala. Como comentábamos, ella es del MST, del Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra, que son los que llevan más años ya en la lucha, así que también seguro que será súper interesante su ponencia. Sin más preámbulo, le doy paso. Entonces, hola a todos y todas, gracias una vez más por la invitación. Bueno, a mí me gustaría empezar trayendo y compartiendo con ustedes una poesía de un poeta brasileño y español, Don Pedro Casadalga, que dice más o menos eso. Es tarde, pero es nuestra hora. Es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos a la mano para ser el futuro. Es tarde, pero somos nosotros en esta hora tardía. Es tarde, pero es madrugada, si insistimos un poquito más. Empezar a presentándome. Soy Ayala, compongo el Movimiento Sin Tierra del Brasil, y hago parte del sector de derechos humanos del movimiento. Como ustedes pueden saber, hago parte de una organización que este año hizo 37 años de existencia. Y el Movimiento Sin Tierra se organiza a partir de tres objetivos principales. El primer objetivo de la lucha por la democratización de la tierra en Brasil. El otro objetivo tiene que ver con la concretización de la reforma agraria, como una política del Estado, de los gobiernos de nuestro país. Y por último, el objetivo de hacer los cambios necesarios para que la gente pueda tener dignidad y condiciones efectivas para ser feliz, para ponerse en otras condiciones que no son las condiciones que el capital ofrece. Entonces, nuestra organización hace el trabajo para concretizar estos tres objetivos principales. Y a lo largo de estos años, de 37 años de existencia, hemos logrado organizar cerca de 350 mil familias de trabajadores y trabajadoras rurales sin tierra. Estas personas tienen acceso a la tierra, ya tienen sus casas, sus fincas, y hace a partir de este espacio que llamamos de asentamientos, la producción de alimentos y la producción de las condiciones necesarias para bien vivir. Aún tenemos cerca de 80 mil familias que viven en los campamentos, que todavía no han logrado tener acceso a la tierra. Y lamentablemente, en los días actuales no hay perspectiva para estas familias tener acceso a la tierra. Por una serie de razones. Y a mí me gustaría, en el tiempo que tengo, compartir tres cuestiones que hoy aparecen con mucha fuerza en la realidad política y agraria de nuestro país. El primer elemento tiene que ver con una cuestión que todo el mundo y los sectores populares del mundo entero ha vivido, que es los efectos de la crisis del sistema capitalista. Una crisis que a nuestro ver tiene que ver con los aspectos económicos, pero también político, social y ambiental. Y la pandemia de la COVID-19 ha profundizado esta crisis del capital. Sobre todo para los sectores populares de nuestro país y de varios países que hemos hecho reflexiones acerca de la naturaleza de la naturaleza de esta crisis del capital. Tenemos una certeza de que el capitalismo no es alternativa para solucionar los problemas que la humanidad ha vivido. Entonces, este es un primer aspecto que a mí me gustaría traer, la naturaleza de la crisis del sistema capitalista. El segundo aspecto que a mí me gustaría compartir, que pone dificultades para los sectores campesinos de Brasil, de tener acceso a la tierra y a la reforma agraria, tiene que ver con la política que el actual gobierno ha adoptado en nuestro país. El gobierno de Bolsonaro, como ahora llamamos aquí, hizo una opción. Y su opción tiene a ver con la implementación de un modelo que llamamos del modelo neoliberal, del modelo de una práctica conservadora, de una práctica autoritaria. Y los efectos de esta opción por el gobierno del neoliberalismo, eso ha beneficiado el capital financiero, el capital rentista y las grandes corporaciones transnacionales que se apropria de los bienes colectivos, de la riqueza colectiva para fines privados, para fines particulares. Y la consecuencia directa de esta opción del gobierno Bolsonaro por el neoliberalismo tiene que ver con romper las condiciones y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Hemos vivido una serie de reformas que ha puesto límites a las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Hay un rompimiento del Estado brasileño, poniendo serios límites a las condiciones de bienestar social. Entonces, hay una serie de reformas que ha sacado el derecho de las personas a tener moradía, a tener viviendas, a tener salud, a tener educación, a tener seguridad, en fin, a tener las condiciones necesarias para vivir y que el Estado, el gobierno, tenía que tener las condiciones de implementar. Y por fin, lo que llamamos de un gobierno que ha hecho un proceso de mercantilización de los bienes de la naturaleza. Los bienes minerales, de los bienes de la tierra, de los bienes de la agua, de los bienes de las florestas, en fin, los bienes de la naturaleza, que son bienes colectivos, están ahora siendo apropiados por los intereses del capital nacional y transnacional. En estos dos años de pandemia, lo que hemos visto es un proceso de concentración de la riqueza. Y, consecuentemente, hay una ampliación de las desigualdades sociales en nuestro país. Lamentablemente, tenemos cerca de 80 millones de familias, de personas, de brasileños y brasileñas, que viven en nuestro país con alguna situación de vulnerabilidad, de vulnerabilidad social. De estas casi 80 millones de personas, tenemos 14 millones de personas que están desempleadas. Cerca de 20 millones de personas están pasando hambre en nuestro país. 5 millones de personas. 5 millones de personas ya perdieron lo que llamamos de perspectiva de seguir a la vida. Están pasando por profundas depresiones y dificultades de seguir a vivir. Así como tenemos cerca de 33 millones de personas que están sin vivienda. Esta es la realidad de cerca de 80 millones de brasileños y brasileñas. Esto en dos años de pandemia. Por otro lado, hay cerca de 67 familias, personas de Brasil, que son consideradas bilionarias. Solamente en estos dos años de pandemia, 11 personas ingresaron en esta relación de personas que son bilionarias. Juntos, estas 67 personas acumularon una riqueza de cerca de 220 billones de dólares. Entonces, esta es la realidad que hemos vivido con la opción hecha por el gobierno Bolsonaro de profundizar la implementación del neoliberalismo y del conservadorismo en nuestro país. En el campo, que es el espacio donde vivimos y donde el MST hace su lucha, lo que hemos percebido es un contexto de disputa del proyecto de desarrollo para el campo. De un lado, el proyecto del capital, el proyecto del agronegócio. Y por otro, de nuestro lado, hay el proyecto de la agricultura familiar, de la agricultura campesina, el proyecto de los pueblos indígenas, el proyecto de los pueblos tradicionales afrodescendentes, que juntos hace la defensa del bien vivir, hace la defensa de la reforma agraria, hace la defensa de la agricología, hace la defensa de los bienes de la naturaleza, hace la defensa de un proyecto de vida. Entonces, hay una relación de conflicto, de disputa de estos dos proyectos en el campo brasileño. El gobierno hizo una opción por el proyecto del capital, el proyecto de los agronegócios en nuestro país. Y las consecuencias, lamentablemente, afectan directamente a los campesinos, afectan directamente a los pueblos indígenas, afectan directamente a los pueblos afrodescendientes. Queremos vivir el no reconocimiento de las tierras tradicionales y no la implementación de una política de reforma agraria con una justa distribución de la tierra para los pobres sin tierra. Hay una flexibilidad de toda la renta ambiental y agraria de nuestro país, profundizando lo que llamamos de deforestación de biomas muy propios y muy necesarios para el equilibrio climático de todo el mundo, como el bioma amazónico. Entonces, hay un avance cada vez mayor para deflorestar estos territorios. Hay un proceso de acoso, de perseguición a los defensores y defensoras de los derechos humanos, de los derechos campesinos, de los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes. Y los datos son muy preocupantes porque personas están muriendo en función de las disputas de estos proyectos. Los datos oficiales de la Comisión Pastoral de la Tierra colocaron que en el año pasado, cerca de 33 personas fueron asesinadas por hacer la defensa de la tierra, de la naturaleza o de las personas que viven en el campo brasileño. De una realidad de una realidad de casi 2.000 personas que fueron asesinadas a lo largo de 1985 hasta los días actuales. Entonces, muchas personas murieron por hacer la defensa de los proyectos colectivos. Y, frente a este escenario, tenemos enfrentado lo que llamamos de decisiones judiciales que han prejudicado a las personas que viven en el campo en la lucha por la tierra. Los desausos en Brasil son muy grandes. Y mismo en el contexto de la pandemia, este proceso no ha parado. Entonces, solamente en el año pasado, cerca de 23.000 familias sufrieron desausos en Brasil. Y en función de una mudanza, que a partir del día 3 de dezembro, en el Tribunal de Justicia, tenemos el riesgo de cerca de 120.000 familias que podrán quedar sin sus casas o sin condiciones de vivir en el campo brasileño. Entonces, la realidad de los desausos son muy grandes en nuestro país. Entonces, además de todas las violaciones de los derechos humanos, sabemos que en el contexto de pandemia, los efectos son muy grandes. Y afectando a la salud y las condiciones de vida de las personas cuando ellas son sacadas de sus territorios, de sus comunidades. En ese contexto, y aprovechando el tiempo que aún me queda, a mí me gustaría traer algunos de los desafíos, no solamente para el MST, mas para las organizaciones populares de nuestro país. En que, en gran medida, son desafíos que se acercan de los desafíos y de las reflexiones que fueron puestas en este taller, en esta reflexión de hoy. Un, tiene que ver con los desafíos frente a este contexto de desayunos en nuestro país. Tenemos el primer desafío de seguir organizando la defensa de nuestros territorios. Y solamente los trabajadores y las trabajadoras tienen las condiciones de hacer la defensa de sus territorios. De seguir haciendo lo que llamamos de una articulación del campo popular de nuestro país. El problema del pueblo del campo no es solamente del pueblo del campo. El problema es de todos aquellos y aquellas que acreditan en el proyecto que cabe la reforma agraria. Entonces, hace un proceso de articulación con otras fuerzas para romper este contexto de desayunos que tenemos vividos aquí en Brasil. Y hay una articulación muy interesante que apareció ahora en nuestro país, que es la campaña Despejo Zero, o la campaña Desaúllos Zero, y por fin estas acciones que hemos ingresado en el Tribunal de Justicia de nuestro país para romper los desayunos en el contexto de pandemia que hemos vivido aquí en Brasil. Entonces, son tres, como podríamos decir, medidas emergenciales que hemos adoptado para enfrentar este contexto de los desayunos. Para ir a este contexto, tenemos también otros desafíos que creyamos que es importante una organización como el MST estar involucrada, que tiene que ver con el interés de todos los sectores populares de nuestro país, de una articulación que llamamos de una articulación ampla del campo popular de Brasil. Y que esa articulación asume banderas muy concretas de la lucha de los sectores populares de nuestro país. La lucha para tener el derecho a la vacuna para todos y todas, el derecho de buscar las condiciones de seguridad para aquellas familias que están en un contexto de vulnerabilidad política y social de nuestro país. recordemos que tenemos 80 millones de brasileños y brasileños que están pasando por alguna necesidad en nuestro país. Entonces, hacer una articulación para garantizar con que el Estado brasileño dé condiciones para que estas familias puedan vivir bien hasta que pase este contexto de la pandemia. Y por fin, las luchas en defensa de la democracia en nuestro país. Las luchas contra el gobierno que ha asumido una postura, un comportamiento que afecta a los derechos de la gran mayoría del pueblo brasileño. Entonces, la lucha por el fuera de Bolsonaro que ha salido del Brasil y ha ganado, ha buscado otras voces en otras partes del mundo. Entonces, tenemos hecho esta articulación con otros sectores para poner en movimiento estas banderas muy concretas. Sabemos que alcanzar los derechos de los trabajadores y las trabajadoras pone otras condiciones para la lucha en la defensa de la tierra y en la implementación de la reforma agraria en nuestro país. Por fin, hacer con que nuestros territorios cumplan una función muy necesaria en el contexto de la crisis del capital y en el contexto de la pandemia en nuestro país. Entonces, seguir produciendo alimentos para el pueblo brasileño, alimentos saludables y para todos y todas. Entonces, esta es una primera misión que nuestros territorios tienen asumido. Involucrarse en la defensa de la naturaleza, desarrollando campañas de plantio de árboles y asumiendo la pauta ambiental como un elemento tan importante como la pauta de la reforma agraria. Y buscando el cuidado colectivo en la defensa de la vida, en la práctica del bien vivir como una posibilidad concreta de enfrentarnos la crisis y también enfrentar la pandemia que, lamentablemente, tiene llevado la muerte de muchas personas, sobretodo de los sectores más vulnerables y de los sectores populares de nuestro país. Entonces, esas son unas de las acciones que hemos estado involucrados y que a mí me gustaría compartir con ustedes para que podamos hacer un buen debate acerca de la construcción de la estrategia de la resistencia en nuestros países frente al contexto del avance del capital y de los límites que imponen para los sectores populares del mundo entero. Gracias, más una vez, por la invitación. Bueno, muchas gracias a ti. Ha sido súper interesante y estás planteando un debate que yo no sé si necesitaríamos una sesión entera para debatir esto, que sería, desde luego, muy interesante y planteable, quizás. Ahora, bueno, creo que tenemos que terminar a las ocho, ¿no? Tenemos que terminar a las ocho, entonces, este cuarto de hora sí que lo vamos a dejar abierto para que la gente pueda hacer preguntas de si les han quedado alguna duda o quieren que se aprofundice en algo concreto y luego, si no, pues ahora podemos debatir, sí, sobra tiempo. Entonces, no sé si aquí hay la opción de levantar la mano en el Zoom, que yo me pierdo con todos los diferentes... Vale, pues entonces, si alguien quiere hacer alguna pregunta o pedir alguna aclaración o que se explique algo más, si podéis pedir palabra por el chat, podéis poner en el mismo chat palabra mismo y así os vamos teniendo en cuenta para daros paso. De mientras, yo sí que tengo una pregunta para Zbú, si puedo. Zbú, ¿estás aquí? Ah, sí. Ah, we thought that you turned the camera off so you could go do something else. No. Yeah. Um, I wanted to ask you, um, in your, because you mentioned that there's 100,000 people, um, members of your organization, so I was wondering if, like, what, what's the structure like, like, how do you count this? Is it, do you guys have affiliations? Like, are you, like, a labor union, uh, like, people pay something and they are affiliated, like, official membership? Or how do you count, uh, how many people is a member of the organization? Yeah, we, uh... One second, I'm going to translate my own question. Um, no? Oh, okay. Eh, le estaba preguntando que, porque él ha dicho que su organización son 100,000 personas, tiene 100,000 miembros, y yo me preguntaba que, cuál es la manera que utilizan para medir eso, y me preguntaba si son, tienen un funcionamiento asimilado a lo que podría ser un sindicato aquí laboral, de cuotas de afiliación y así, o si no, pues, cómo lo medían. Y ahora me va a contestar y ahora voy a traducir la respuesta. Go ahead, please. Gracias. Eh, we are a social movement, uh, that is membership-based. So, you're going to have to take a membership to become our member. So, the 100,000 is our official membership, not affiliation. So, we do work with other organizations that are affiliated, uh, to, to Abashan, because we are part of a coalition. The 100,000 is just for our members. So, we, we organize every day. So, our big job is to organize. So, every day we work in communities. So, these 100,000 are our members. So, who are affiliates, who join. So, not every slam you see is our member. No. Uh, you go to join. So, we've got a membership card. You pay a membership fee to become our member, like trade unions. But we are not a trade union. We see ourselves as a social movement that is membership-based. Well, we say that, uh, we pay a membership fee to be part of the organization. Y estos son los que son estrictamente sus miembros, que de esta manera los contabilizan, pero que luego sus miembros están repartidos o actúan en diferentes comunidades y ahí intentan desarrollar todo ese movimiento social de base que comentaban con su incidencia en las comunidades. Pero esa cifra que nos daba era exclusivamente de sus miembros afiliados que pagan cuota, aunque también menciona que se hacen asociaciones con otras organizaciones o con otros movimientos sociales que colaboran en ocasiones, pero que esa cifra es exclusivamente de su organización que se dedican a hacer frente a los desahucios. So, communities join as a collective, they join as communities, not individuals, so we encourage people to join as a community. So, in each community we have a minimum of 50 members before you can affiliate to our movement, so you're going to have to have 50 members or more for you to become our member. So, from the onset, we force collectivity that people work together, so that is why our number is so big, because we are not joined by individuals in the community, and we are joined by communities. So, we work for 88 communities around the country, that makes that much. Eight. 88. 88, ok. Yeah. Nos cuenta también que la manera que tienen de organizarse es que uno no se puede afiliar individualmente a la organización, sino que se afilian a partir de 50 personas. Entonces, cuando una comunidad está organizándose, pues tienen que llegar a ser 50 personas que se están organizando para poder entrar a formar parte de la organización de manera oficial. Entonces, antes también decía que, claro, no todos los ocupas forman parte de su organización, sino que, pues, tienen que cumplir, no, bueno, se tienen que cumplir con un poco esos planteamientos que ellos tienen de trabajar mucho desde las comunidades, generar esos grupos, esa organización previa, ese trabajo previo, y luego ya es cuando pueden acceder a formar parte de la organización. Y entonces explica que ellos tienen 88 nodos, digamos, de afiliaciones a lo largo del país, que son, pues, esas comunidades que pueden ser de 50 o más miembros. Sí, veo que tenemos una pregunta por el chat, pero bueno, la pueden hacer, o sea, solo era para pedir palabra por el chat, podéis hablar directamente, si quieres, Ana, puedes hacerla tú misma, si prefieres que no, pues la leo, pero la puedes hacer tú misma. Bueno, bueno, Ana nos dice que le gustaría saber si en el caso de Sudáfrica existen organizaciones al margen de la ley que lleven a causa los desahucios ilegales, y si es así, cómo actúan ellos ante la presencia o hostigamiento de estos grupos. Ok, so, Zbu, Ana has a question for you, ok, she wonders whether in South Africa there are organizations outside of the law, that, because when you mentioned these illegal evictions, they were still carried out by these unit law invasion units or the police or law enforcement. But in Spain, I'm giving you a little bit of context, so you understand better the question, in Spain, there are some enterprises or some organizations like a lot of times with ex-militia people and strange profiles that harass and also force people out of their homes, but that are hired by the owners, but that are hired by the owners, so the question of Ana was if in South Africa there also exist organizations that are outside of the law that carry out illegal evictions, and if so, how do you guys act when these groups or these organizations show up during the evictions? Yeah, well, in South Africa, no, no, we don't have those organizations, it's the official police, it's the official security guards, there are known registrars, they are operating within the law, however, they do not respect the law, they act with impunity, however, they are individuals outside the law who may be hired to assassinate activists, so they are individuals, not organizations, that we call them hitmen, so they are hitmen that can be hired and be paid to kill people, so that's what we are facing in South Africa, so there isn't, there are no organizations that are illegal, they are all working for the city government, but there are individuals who can be hired, be paid to kill people, and in that case, we expose them in the media, we make noise about it, make it known, we issue press statements, we report them to the police, although they don't get arrested, but we make a big deal about it to denounce it. Vale, bueno, explica que no, que no existen en Sudáfrica organizaciones similares a Desocupa, etc., que todas las organizaciones que llevan a cabo esos desahucios ilegales son dentro del marco de la ley, no son cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que actúan, no saltándose la ley, pero que están, digamos, emparados dentro del aparato del Estado. Sin embargo, lo que sí existe son directamente, no me sale la palabra, matones, bueno, no matones, porque esos son los de Desocupa, ¿cómo sería? No, francotiradores, por ejemplo, es decir, personas, sicarios, y que individualmente son contratados por la propiedad directamente para asesinar activistas. Entonces, esto sí, no una organización que se encargue de hacer el desahucio, pero sí personas individuales que son contratadas directamente para asesinar activistas, ¿no?, por parte de, evidentemente, como mínimo, de la propiedad. Y en esos casos, pues, lo que ellos hacen es denunciar, ¿no?, denunciar esa situación, denunciar en los medios, hacer ruido sobre el tema, darle como mucha importancia, mostrarnos la gravedad del asunto, y también, pues, lo denuncian ante la policía, pero que la policía no los detiene y que no les pasa nada. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Por el chat no se han pedido más palabras. Por aquí, ¿tenéis alguna...? Yo lo único que le preguntaría, Ayala, es cómo está el tema de la vivienda social en Brasil, porque aquí creo que está alrededor de un 10% y lo sé un poco de la vivienda social. Vale. ¿Habéis escuchado? No. Vale. Ayala, una compañera de aquí, quiere hacer una pregunta. ¿Quieres hacer? Vale. Te pregunta, ¿cómo está ahí en Brasil el tema de la vivienda social? del porcentaje, bueno, del porcentaje, si existe o no existe, y un poco en qué porcentaje está, porque, bueno, la vivienda social no es esa vivienda, o sea, tenéis, no sé si tenéis en Brasil o directamente no hay, pero bueno, aquí en España está bastante por la media euro, bastante por debajo de la media europea, entonces la compañera se preguntaba un poco cómo está en Brasil, ¿no?, en comparativa. Bueno, lo que ustedes llaman de vivienda social, lo que llamamos de los programas para los sectores populares no tienen acceso a las viviendas. Sería esto, ¿no? Lamentablemente, todas estas políticas, estas acciones que son del Estado, del gobierno brasileño, están paradas. No hay programa alguno que está siendo desarrollado. Y, lamentablemente, hay un gran número de personas que están sin viviendas hoy en Brasil. Los datos que la campaña de Zahuyos Zero ha traído fue de cerca de 33 millones de personas que están sin casa, sin vivienda en nuestro país. Y no hay, no hay ninguna razón del Estado para garantizar el acceso o condiciones mínimas para las personas alquilar una vivienda y por estas condiciones, por ese medio, tener condiciones de pasar este contexto de la pandemia. Entonces, esta es la realidad que hemos vivido aquí en función de lo que llamamos de una implementación con mucha radicalidad del programa neoliberal en nuestro país. Vale, muchas gracias, Dayala. ¿Alguien más tiene alguna preguntita? Aprovechar estos últimos... Venga, Gemma, dale. Te tienes que silenciar el micro. ¿Me oís bien? Vale. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por la intervención a las tres ponientes. Me ha encantado escucharos. Me sabemos no estar presente aquí en la Leyaltad Sancenca, pero estoy muy al sur y hoy ha sido un día terrible de lluvias y estaba difícil llegar a casa incluso. Y no estuve en la segunda sesión, por lo que igual estoy preguntando algo que en la segunda sesión se estuvo hablando y tengo pendiente ver los vídeos. Pero escuchando a Ayala, a Sibú y a Lucía, me surge una pregunta, pensando sobre todo en la PA en España y en Cataluña, que es el tipo de vinculación que tenéis con lo que sería la parte política institucional. Me consta que en el MCT, por lo que estuve hablando con otros militantes, pues con el PT o con el PSOL tenéis algún tipo de relaciones o algunos militantes pueden incluso participar de presentarse en las elecciones. Pero a veces me pregunto hasta qué punto esto llega a tener una incidencia real en el tema de la vivienda o de la reforma agraria o de ir contra las grandes corporaciones, sean fondos buitres, sean el agronegocio, sea quien sea. Y se me surge la pregunta de cuál es el límite, si en las instituciones podemos confiar para poder resolver este tema y si no es así, de qué modo llegar a superarlo, porque siempre estamos defendiendo derechos, pero nunca avanzándolos. Y ya está. Disculpad porque sé que es tarde y os tenéis que ir. Sí, Ayala, ¿contestas tú primero? Sí, sí. Bueno, Gemma, este tema de las elecciones, como podríamos decir, es un tema muy caliente que aparece todas las veces en nuestras reflexiones y discusiones, sea en la MST, sea en la articulación del campo popular brasileño. Es importante que se diga que este es el principal desafío de los sectores populares, sobre todo de las organizaciones populares de nuestro país. se involucrar en los procesos electorales, en la lucha dentro del marco de la institucionalidad, pero mantener lo que llamamos de la autonomía de los movimientos populares, de se poner vigilante, de se poner en una práctica crítica frente a los límites que son los gobiernos y a los límites que hay dentro del marco del Estado brasileño, de la institucionalidad brasileña. Entonces, si usted pregunta si estamos involucrados en los procesos electorales en Brasil, ahora estamos, porque nuestra lectura de que hay un nacimiento de la lucha de clases en Brasil, y las elecciones no están, no están alejas, no están distantes de este proceso de lucha de clases. Las elecciones del próximo año, que son las elecciones para decidir el presidente de Brasil, son de dos proyectos en disputa. El proyecto neoliberal, conservador, versus el proyecto de los sectores populares, y que de cierta forma está siendo asumido por los partidos de izquierda. Pero no debemos tener dudas de que involucrar estos procesos tenemos que tener clareza que nuestro papel es organizar los sectores populares, es poner conciencia de clases en los sectores populares, es tener clareza del proyecto que queremos impor para el gobierno del próximo periodo. Entonces, esta es clareza de que no debemos tener dudas de que nuestra tarea es presentar las banderas, los proyectos que acreditamos ser necesarios para que las personas puedan vivir en mejores condiciones de lo que están hoy. El proyecto es poner la reforma agraria como necesaria, el proyecto es garantizar vivienda para las personas que ahora están sin viviendas, el proyecto ahora es retomar con fuerza la educación popular, la salud popular, las condiciones de seguridad popular, en fin, hay un conjunto de demandas que los sectores populares de nuestro país hoy demandan y que los gobiernos tienen que asumir. Y solamente vamos a lograr garantizar estas condiciones si tenemos clareza que el Estado es el Estado, los gobiernos son los gobiernos, y nosotros los sectores populares somos los sectores populares, aquellos y aquellas que deben se poner afuera de este proceso del Estado para tener condiciones de luchar con legitimidad la implementación de estos derechos. No es una tarea fácil, a mí me gustaría decir, porque hay momentos que se mezclan de tal forma que tenemos dificultades de tener esta clareza con el papel del Estado, de los gobiernos progresistas, y con el papel de los movimientos populares en la organización de la base. No es una tarea fácil. Gracias, Ayala. Desde La Paz sí que lo tenemos claro, justamente es como la línea roja para la organización. Somos apartidistas, y esto no estamos vinculadas con ningún partido, y lo tenemos muy claro, y creemos que eso fue un acierto, y lo sigue siendo, porque eso no significa, como decía Ayala, porque nos mantenemos la autonomía y exigimos que gobierne quien gobierne nuestras demandas, y eso nos ha hecho justamente también superarnos y tejer también alianzas en un momento determinado. Básicamente lo que hemos descubierto es que justamente con este poder de la gente, como decía Sbu, hemos conseguido justamente cambiar leyes, y hacer leyes, y proponer justamente cambios significativos para la gente. Y eso lo hemos hecho desde la organización, desde abajo, organizadas, y pues sí, en algún momento, pues evidentemente, utilizando las instituciones, porque eso es, al menos desde la PA lo tenemos clarísimo, no puedes, puedes estar en la resistencia, pero si quieres cambios y transformar, que es lo que hace la PA, tienes que estar metida, entre comillas, en la institución, pero metida como organización, y utilizar justamente esas alianzas que puedas tener con, con, pues, partidos más progresistas, para justamente tejer y romper, ¿no?, desde abajo. Sin eso, no podríamos, pues, tener una ley a nivel de Cataluña con la 24.015, porque desgraciadamente, ojalá cambie las cosas, pero hay muy pocos mecanismos, existen muy pocos mecanismos, tanto en España como en todo el mundo, de participación ciudadana real, ¿no? Y ahí es, ¿no?, esto es otro debate, ¿no?, de cómo democratizamos justamente las instituciones, ¿no?, realmente, ¿no?, yo no quiero participar cada cuatro años en una elección, ¿no?, y elegir un representante, igual que queremos elegir, ¿no?, durante todo nuestras, durante todas nuestras vidas, diferentes cuestiones, ¿no?, porque al final la vida es política, ¿no?, y pasa por eso. no sé si, no sé si hay alguna pregunta más, si no iríamos cerrando, si lo veis, ha sido un gusto estar aquí con todas vosotras, a mí, Ayala, yo me encanta, yo soy fan de vuestro movimiento, con un buen montón de compañeras tuyas, que han venido a Barcelona, siempre nos vemos, es como un ejemplo a seguir, el MST para la PAC, y nada, deciros la gente que está por aquí, por Barcelona, que estáis más que invitadas a las asambleas de los lunes de la PAC, que estamos en la calle Leiva 44, y que justamente la mejor manera de ver, ¿no?, o notar, o enseñar, o, no, el tema de los desahucios es vivirlo, ¿no?, y participar en uno. Así que os invito a todas a venir a resistir, ¿no?, y poner en marcha la solidaridad de las personas. No sé si, ¿no?, lo dejamos aquí, un placer, como digo, y estamos en contacto. Ah, les pido los minutos. Sí. Esbu, I'm sorry that you, we didn't think of doing translation for questions, so you could kind of know what was going on, but next time we'll do better. Okay? It's okay. It's okay. No worries. Well, thank you so much for participating. It was really, really enlightening, and we will finish the session now, because we are already a little bit late, and we need to let these people go. Okay? Gracias. Yes. Anytime you are around, if you come to Barcelona, you have to let us know, so we can continue debating in person. Gracias. Gracias. Thanks, everyone. Okay. Thank you. Chao. Okay. Bye. Chao. Una vez más. Perdón por los límites en el idioma. No, no. Super bien. Al contrario. Está entendido todo perfecto. Gracias. Bye, Líderes. Un abrazo. Chao. Bye. Chao. 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 Gracias.